Hemos hecho la firma del convenio para el otorgamiento de dos becas de innovación tecnológica. Bueno, esto surge de un convenio que firmamos a nivel nacional con la UTN el año pasado. Esto es por iniciativa de las cuatro fundaciones del grupo Peterson, la que pertenece a la Fundación del Banco Santa Cruz. La fundación viene trabajando desde hace varios años con el otorgamiento de becas para estudios universitarios y becas de innovación. Estábamos trabajando con la UTN, pero hacía mucho tiempo que estábamos con intención de poder trabajar con una institución tan prestigiosa como la UTN. Así que realmente estamos muy, muy contentos de poder haber firmado este convenio, esperando tener una buena convocatoria y poder acompañar a alumnos de excelencia en las investigaciones. Muy contentos de poder juntarles las instituciones en algo que es tan importante al desarrollo de la región y de la zona nuestra, como es la investigación aplicada y la aplicación de las ciencias a un producto. Bueno, estas becas están destinadas a la Secretaría del Área de Ciencia y Tecnología, a los alumnos de los últimos años que estén próximos a graduarse o a aquellos graduados que estén interesados en participar en algunos de los proyectos de investigación y transferencia que tiene la facultad. Es muy auspicioso, es muy importante que instituciones del medio puedan hermanarse en un camino que permita el desarrollo del recurso humano, por un lado, que todos sabemos tan escaso e importante en la Patagonia, y la generación de tecnologías propias. Tal es el camino este que hemos emprendido, que también, si bien es en algún aspecto fundacional, es muy importante para el futuro. ¿Cuáles son algunos de los requisitos que tendrán que cumplir estos becados o estos interesados en poder adquirir la beca? Tienen que tener un título de grado, tienen que tener o estar próximos a graduarse y tienen que tener una serie de antecedentes similares a lo que pretende en el plano de la investigación, no en los temas, y las capacitaciones que hayan hecho y un currículum que será evaluado por un comité conjunto entre la facultad y la Fundación del Banco Santa Cruz para poder calificar en aptitud o mérito, mejor dicho, y ir poniendo a otorgar las becas. ¿A partir de cuándo se va a estar dando funcionamiento a estos proyectos y a estas áreas de investigación? Bueno, dentro de una semana aproximadamente, estamos ya empezando a convocar, hemos empezado hoy con la firma del convenio, rápidamente se va a hacer la convocatoria y a partir de ahí ya van a estar abiertas a través tanto de los medios de comunicación que tiene la Fundación como los nuestros, vamos a poner en unos días más en conocimiento de toda la sociedad y la comunidad la convocatoria. Dicanos, son muchos o varios en realidad desde que ha empezado el año los convenios, en donde se encuentra involucrada la UTN con diferentes beneficios, tanto para quienes asisten a la institución como también la comunidad en general. ¿Cómo se siente respecto a esto? Y bueno, en su humilde opinión, ¿cómo lo ve a este avance? Bueno, este avance realmente con mucho orgullo, mucha satisfacción, mucha alegría y es realmente el corolario de unas políticas que venimos aplicando en la gestión esta de hace un tiempo atrás, que es el de podernos involucrar absolutamente con la comunidad, con la sociedad esta, como decía hoy, también en un medio que financia nuestra actividad. La universidad es una institución más que con mucha humildad y mucha predisposición debe involucrarse y debe pertenecer a la comunidad.